Música Bueno, ha tenido usted una noche larga de fiesta con la familia o con los amigos, ha terminado cansado y con alguna copa de más, ¿sí? Bueno, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que nos impiden disfrutar del bienestar. Para más información visite su centro más cercano o visítenos en naturhaus.es. Y continuamos con la última entrevista del día. Hoy, pues con una compañera de Distrito TV, con María José Bosch. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Hemos estrenado aquí en Distrito TV un nuevo programa. Bueno, no sé si llamarlo nuevo porque es todo un clásico. Efectivamente. La huella del crimen. Efectivamente, es un clásico en la parrilla de Distrito Televisión, aunque naturalmente siempre sucede, ¿no? Cuando se cambian los presentadores, inevitablemente de alguna manera también cambia el formato o cambia el estilo dependiendo un poco de la personalidad y la idiosincrasia de cada uno de nosotros. Así que de alguna manera es un clásico renovado. Un clásico renovado. Vamos a ver un trozo de ese clásico renovado con el que arrancaba en la parrilla. La noche del 25 de junio de 2019, Josito tenía 41 años, una discapacidad física del 69% y disfrutaba de una noche de verano, una noche de fiesta, con unos amigos en un chalet de la localidad valenciana de Llira. Una fiesta que acabó con Josito cruelmente apaleado, con un profundo corte en el cuello y arrojado por el balcón. Después llegó la policía. Después se utilizó una pistola Taser. Después llegó la ambulancia. Falleció el 30 de junio de 2019. Apenas unos días después de ese momento, de esa fatídica noche. Era el 30 de junio. Hoy, cuatro años después, su familia y su defensa, que ya está sentada en la mesa de este plató, llevan defendiendo por cielo, mar y aire, que Josito fue asesinado. Esto es la huella del crimen. Bueno, la huella del crimen es, por tanto, un programa que analiza casos resueltos o sin resolver, pero de una importancia enorme dentro de lo que es el mundo de los sucesos. Sí, sin ninguna duda, Luis. Podemos definir la huella del crimen como un espacio de información sobre Crónica Negra, todo lo que acontece y todo lo que ha acontecido en la Crónica Negra. Pero también es un espacio no solo de información, es un espacio de emoción. Precisamente hacía referencia a ese primer programa, donde, como en otras ocasiones, no solamente contamos con la noticia, detrás de un titular, muchas veces se lo digo a los telespectadores de distrito, detrás de un titular, detrás de una noticia, detrás de un suceso, hay una historia. Hay una serie de personas. Hay historias, hay personas, hay emociones, hay un corazón, hay días largos, mucho más de lo que nosotros tardamos en leer un titular. La huella del crimen, esta temporada, también tiene un enorme compromiso con ese apartado más humano de las historias que contamos. Y en esa Crónica, Luis... O sea, no es un análisis meramente forense de las cosas. Tenemos un análisis forense, porque la huella del crimen es un espacio dedicado a la Crónica Negra que analiza todos esos aspectos de los sucesos con investigadores, con psicólogos, con médicos, con policías... Pero no se queda ahí. Pero no se queda ahí. Quiere ver también la persona que hay detrás de cada historia. Sí, fundamentalmente porque lo presento yo. Yo siempre voy más allá a lo largo de toda mi trayectoria. Por cierto, háblanos de tu trayectoria. ¿Cómo empezaste en este proceloso mundo? Pues yo empecé como empieza todo el mundo, llevando cafés y en aquellos años cortando teletipos. Porque yo empiezo siendo un bebé en Barcelona, concretamente en una recién inaugurada Onda Cero, que además estaba en el mismo edificio de Radio España, si yo no estoy equivocada, en las Ramblas de Barcelona. Perdón. Y la verdad es que fue fabuloso. Estuve durante algunos años. Llegó Luis del Olmo, desembarcó con todo lo que significó. Y ahí ya me encargaron ya mi primer programa como directora, que se llamaba Todo de Todo. Y empezaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 2 de la mañana del sábado y del domingo. Era divertidísimo. Había personas... Divertidísimo y enormemente largo. Bueno, era tremendo. O sea, yo recuerdo que le decía al técnico... Es un trabajazo. Ponme un disco largo para comerme un bocadillo o algo así. Y además todo en directo. Y bueno, la verdad es que fue fabuloso aprender muchísimo, trabajar una barbaridad. De ahí tuve la enorme fortuna, también siendo muy pequeña, de poder ser parte de transmitir la llegada de la Torcha Olímpica a Barcelona. En un programa que se llamaba Punto de Encuentro, confiaron en mí para darle a la canija de aquel lugar esa responsabilidad y fue fabuloso. Y después ya llegó el tiempo de la cadena COPE, donde he realizado los momentos más apasionantes de mi carrera con ese programa, que fue la noche de COPE, donde fui la confesora y la consoladora de España. Y muy hermoso porque te sientes haciendo un servicio a España, de alguna manera. Si te fijas en toda tu trayectoria, como antes tú misma apuntabas, está el lado humano de las cosas. Es que a mí la política, a mí me interesa la política porque como ciudadana no entiendo. A mí no me importa la política, tú eres tonto. Usted tiene que entender de política y si no quítese de en medio porque está molestando. Me interesa como ciudadana, pero no me apasiona la política. Me gusta estar informada, pero a mí no me apasiona ni la política ni me apasiona la economía. A mí me apasiona el ser humano. A mí me apasiona contar historias. A mí me apasiona trascender a la actualidad. Y de hecho tienes toda la razón porque después de mis años dirigiendo la tarde en Intereconomía también ha tenido que ver siempre con un lado muy humano, muy de servicio público, muy en la idea de contar ese lado humano de las noticias y de también hacer partícipe a los oyentes de una parte fascinante de nuestra profesión, Luis. Y es el poder cuando pones el medio al servicio público. La posibilidad de hacer cosas extraordinarias, de utilizar el poder que siempre da una cámara o el poder que da un micrófono, pero para ponerlo al servicio de los demás. Y eso es algo que a mí me... Bueno, fundamentalmente me ha hecho muy feliz toda la vida. Así que sí, a mí me gusta el periodismo de emociones. Y en la Crónica Negra lo que pasa es que esas emociones están exacerbadas porque se topa uno con seres humanos que llegan a situaciones límites. Exactamente. Efectivamente. De todas formas tienes toda la razón, claro. En un programa de sucesos lo que te va a llegar siempre son condiciones extraordinarias, condiciones límites que muchas veces una se pregunta, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo esta persona que está aquí sentada o esta persona con la que he hablado, o esta persona que va a venir, ¿cómo puede arrastrarse hasta aquí? ¿Qué haría yo en esas circunstancias? Puedes evitar ponerte los zapatos del otro. Pero no es muy diferente a otras historias que he contado. Si hablamos de la noche en COPE, las historias eran tremendas. Cualquiera de ellas, desde una persona que se intenta quitar la vida en directo y que salva la vida porque precisamente está llamando al programa y escuchas cómo se cae la silla. Es límite, pero da igual en una tarde donde te pronto te llega el caso de alguien y ya años después y ya en otro grupo de comunicación, pues de pronto alguien que en un terremoto como el terremoto de Lorca ha perdido al ser que más amaba. Y tú estás allí haciendo un programa especial y estás intentando recoger dinero para apoyar mínimamente o llegar allí cargada de un trailer de juguetes para los niños. Pero tú tienes una persona ahí que acaba de perder a lo más importante. Todo esto me enseñó que detrás de una noticia, que detrás de un titular, hay una historia que contar, hay una historia humana y hay un corazón que palpita y hay emoción. Por tanto, estando de acuerdo en que a priori la huella del crimen, un programa de sucesos, me pone en contacto con situaciones extremas del ser humano, tengo que decir que como misión de vida, quién sabe, Luis, me he pasado toda mi carrera en contacto con situaciones límites de las personas. Pues eso tiene un mérito increíble. Yo creo que analizar las cosas con frialdad... Pues por ejemplo, si hablamos de crónica negra, coger un suceso y ver los aspectos más detectivescos, forenses, yo creo que eso es, desde el punto de vista periodístico, o a lo mejor es para mí que me resulta más difícil, a mí esa parte me resulta fácil. La parte detectivesca, forense, poder hablar de ello. El tema de las emociones me parece complicadísimo. Me admira mucho la gente, como tú, que es capaz de empatizar tanto como para poder transmitir esa empatía al espectador. Es muy difícil conseguir eso. Qué bonito lo que dices. Supongo que al final las cosas que son difíciles se tornan fáciles cuando te salen del corazón, ¿no? Cuando es lo que verdaderamente te gusta hacer, lo que no te cuesta trabajo realizar. A mí me interesa toda esa parte periodística más fría, que tiene más datos, que es muchísimo más objetiva. Si quieres, más fácil incluso hasta de entender y quizá hasta más fácil de abordar. No lo sé. Me interesa. Pero donde vibro es en la parte emocional, en el aspecto humano. Yo he escrito ya unos cuantos libros precisamente que hablan de comunicación, como no puede ser de otra manera, pero también de emociones, de desarrollo personal. Quizá que me encarganan aquel programa hace ya tantos años, tan profundamente humano, cuando yo todavía no estaba hecha ni como persona, ni como mujer, ni como profesional. Pero fue tan brutal que quizá eso me marcó para siempre. Y para mí es... Quizá yo me he especializado en eso, en un periodismo de emoción, en un periodismo en el lado más humano del periodismo. Y naturalmente me interesa la otra parte. Y de hecho, la huella del crimen, que ahora tú presentas, pues lo estás adaptando a tu propio formato y con cambios importantes. Claro. La huella del crimen es un formato fabuloso en sí mismo. Lo haga quien lo haga. Y se haga como se haga. Porque naturalmente concita el interés de las personas. O sea, conocer qué está pasando, conocer la crónica negra, conocer los sucesos, yo creo que es un formato siempre ganador. Después, pues dependiendo, como decíamos, pues a mí me gusta que haya un mayor contenido de información. Porque nos gusta en la huella del crimen, por una parte, traer una crónica negra de actualidad. De ya, está sucediendo. Bueno, tanto es así, que creo que era el pasado jueves, nosotros vamos de lunes a jueves, pues el pasado jueves teníamos la desaparición de Sandra Jiménez, que acababa, bueno, había desaparecido. Hacía una semana la policía la estaba buscando. Yo preparada ya con los rótulos de esos desaparecidos con un teléfono, pues también con esta vocación, ¿no?, de poner también Distrito Televisión al servicio de la búsqueda de esta persona desaparecida. Y a lo largo del programa entra un periodista de Europa Press, colaborador del programa, y te da la vuelta la noticia, María José, acaban de encontrarla. Entonces, estamos en esta actualidad rabiosa, cuando aquella mañana tremenda de hace unos días, aparece esa terrible noticia, en la que un padre abusa sexualmente de una criatura. Es una de las noticias que a mí me ha costado más contar, Luis. Terrible, sí. Terrible, o sea, es que no quiero entrar en detalles, porque ya nuestros telespectadores están muy informados. Bueno, pues acababa de suceder, entonces, pues en nuestro argot levantamos el tema que teníamos, ¿no? Luego, por otra parte, además de informar sobre la más rabiosa actualidad, qué está ocurriendo ya, y si algo está ocurriendo durante el programa, naturalmente desde producción chivatazo, e inmediatamente lo cambias, pero también nos gusta acercarnos a los crímenes sin resolver. Es fascinante. Darte cuenta cómo contábamos el crimen de Yeldando, que recordarás que era esta superestrella de la BBC, tuve que aguantar las risitas de mis colaboradores, porque era la historia de una periodista que presentaba un programa precisamente de crímenes, pero, y que termina asesinada a balazos, y que 30 años después no se ha sabido nunca quién era el asesino. Entonces, hay que decir que esta mujer, que era esta periodista de la BBC, pues trascendía a ese programa, porque ella lo que hacía era ayudar, ¿no? Ponía a disposición muchísimos medios para que aparecieran más pruebas, aparecieran más culpables, ¿no? Esto y la obsesión que muchas veces hay desde el otro lado de la cámara o desde el otro lado de la radio sobre una vez que te habla, pues vete tú a saber lo que ha sucedido. Bueno, pues desde 1999, y lo contábamos, ¿no? Nos acercamos también a clásicos de la historia, como, por ejemplo, el asunto de Asunta Porto-Basterra, ¿no? No, Basterra-Porto, Porto-Basterra, me liado. Bueno, nuestros oyentes, Basterra-Porto, efectivamente. Bueno, habían pasado ya una década, ¿no? Y nosotros, pues, hicimos un análisis profundo. Y mi intención está retomar el crimen de Alcácer, ¿no? Y tantos otros. Así que, por una parte, diríamos que es actualidad pura y dura, viva. ¿Qué está pasando cuando el telespectador vea la huella del crimen? Lo que esté pasando se lo voy a contar. Crímenes sin resolver. Porque tienen algo muy apasionante, ¿no? Uno de los colaboradores maravillosos, Serafín Gilaldo, dice, bueno, es que te basas en el fracaso de la policía. Digo, no, no, pero no es por eso, Serafín, por Dios. No, pero él decía, no, es que es verdad que tras ese fracaso de pronto aparece, se despliega, ¿no? Un caso misterioso que a la gente nos gusta mucho. Y bueno, y esos crímenes de siempre, ¿no? Mañana vamos con un plan muy interesante. Bueno, pues yo creo que finalizamos diciéndole a nuestros espectadores cuándo pueden ver la huella del crimen. Pues pueden ver la huella del crimen todos los días, todos los... No, no, de lunes a jueves. Es un programa diario de una hora y media a partir de las siete de la... a partir de las ocho de la tarde. Bueno, pues ya saben ustedes... Y a las doce, después del mundo al rojo, tenemos una repetición fabulosa que además creo que es una hora idónea, nada como pasar el umbral de la medianoche y de pronto encontrarte con historias para no dormir. Bueno, pues muchísimas gracias, María José. El agradecimiento es mío, Luis. Permíteme, por favor, que te felicite también por este programa que también es ya decano y que tiene ese sello tan personal tuyo. Muchísimas gracias, María José. Y bueno, pues permítanme despedir el programa con una recomendación. El Hotel Las Dunas. Es un lugar mágico en la costa del Sol. Está en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Hay estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la vida saludable y a la actividad. Descubre el Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la costa del Sol. Y hasta aquí hemos llegado con España a vueltas. Muchísimas gracias por estar con nosotros un domingo más. Muchísimas gracias por estar aquí en Distrito TV. No se vayan, sigan con nosotros en la cadena y yo me despido hasta el domingo que viene. Y recuerden dos cosas. Uno, si no han sacado ya su bandera al balcón, sáquenla. Esa bandera indica a quien hay que indicarle que no van a poder dar su golpe de estado. Y segundo, la manifestación de hoy ha sido un éxito, pero debe ser interpretada de una única manera. Es el principio de una serie de movilizaciones. Hay un golpe de estado en marcha y no vamos a salir de la calle hasta pararlo. Hasta el domingo que viene. Un abrazo y cuídense. Un abrazo y cuídense.